Es importante que los enfermeros empiecen a sentir algún tipo de respaldo legal y que empiecen a ser reconocidos tal como corresponde que sean reconocidos, como personal de la salud y como personal de riesgo además. No están considerados personales de riesgo. Además tienen muy mal salario, es más grave incluso la situación en los privados que en la pública. Y además están siendo sometidos a un trabajo a destajo, tienen un nivel de estrés. Antes de ayer hablé largo y tendido con una enfermera de un hospital de Santa Fe que me contaba las cosas que estaban pasando, las cosas que estaban pasando. Y ayer apareció un banner, ¿cómo le llaman ahora lo que circula por...? Flyer. Un flyer. Te lo mandé Martín también. Un volante. Mirá esto. Un volante. Un flyer. Mirá, convocatoria a voluntarios Adonorem. Si sos alumno de medicina, enfermería, médico o enfermero y querés colaborar con el equipo profesional de la área de salud, COVID-19 del hospital Sanco de Villa Constitución, comunícate a los teléfonos 034 o déjanos un mensaje privado en FEI. Con el logo de la provincia de Santa Fe. No, es menor. No, no, porque además llamás al teléfono y efectivamente te atienden del 0800, del hospital de Villa Constitución. Villa Constitución. Para hacer una especie de pasantía, pero hay que pagarles. No, pero aparte una pasantía, una beca, es para vos, como ya profesional recibido y que estás trabajando en un hospital, enseñarle y preparar a un alumno. Claro. Entendés, no, que ocupe tu lugar y que te haga tu trabajo. Por un lado. O el trabajo de un enfermero, de un médico. Pero por otro lado, ¿por qué no están invirtiendo en personal en lugar de convocar voluntarios como si esto fuera, no sé, una campaña de recolección de juguetes para el Día del Niño? Es una actividad que requiere de profesionales bien pagados, bien asistidos. Claro, porque en sus manos está la vida de otras personas. Por ejemplo. A ver, ¿qué parte no estamos entendiendo? No lo había visto. Pero además están sus propias vidas en juego. Hay gente que se va a poner a la eventualidad del contagio, de la enfermedad. Que requiere, digo, ¿cómo es posible que el Estado esté buscando gente a donoren? ¿Por qué está buscando gente a donoren? No, no sé particularmente qué es lo que está pasando en el Hospital de Constitución. ¿Para qué necesitan este tipo de tareas? El Sanco de Villa Constitución, el hospital tiene un hospital de campaña armado, que vino, creo que Alberto Fernández, a inaugurarlo, que es un container. Ah, sí, bien. Y no tienen personal. Entonces tienen cerrado medio hospital. Pero bueno. Bueno, porque por ahí. Pero no puede ser que desde marzo del año pasado tenemos este problema. Real. Desde septiembre que se agudizó con la ola. Ahora, ¿puede ser que estemos en marzo, casi abril del 2021, y todavía no haya un circuito de incorporación de personal? Perdón, ¿no? Porque por ahí me pierdo con lo nacional, con lo provincial. Nosotros estamos en emergencia sanitaria en la provincia. Por supuesto. Sí. Y tenemos un montón de guita a guardar en la caja. Pero y por eso, o sea, se entiende lo que es emergencia sanitaria. Nosotros porque tuvimos en algún momento paso, ¿no? Y entendemos algo de cómo se tiene que gestionar. Pero el hecho de que vos... A ver, ¿cuándo vos declarás una emergencia? ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales para vos declarar una emergencia? Tener recursos disponibles. Tener recursos disponibles. O sea, evitás un montón de pasos burocráticos. Obviamente que tenés que explicar qué vas a hacer con los fondos, a dónde están destinados y rendirlos, ¿no? Porque tampoco es que vos tenés una maquinita que te da... un cajero que te da dinero y podés hacer lo que quieras. Pero es evitar algunos pasos burocráticos, agilizás una gestión para responder a este tipo de necesidades en un contexto de emergencia. Entonces, hay algo que no está funcionando y en este sentido es una gestión que no está funcionando. Porque no están al tanto de que esto se puede resolver de otra forma o no entiendo, sinceramente, pido disculpas, no entiendo a qué responde esta convocatoria. El Estado no puede, bajo ningún aspecto, convocar a la gente sin recursos, digamos, o en todo caso de manera gratuita, exponiéndolos, teniendo recursos. Porque el problema acá es que tenés recursos, tenés un montón de guita y no la querés gastar. Y la verdad que a mí me parece preocupante, me parece preocupante que a esta altura de los acontecimientos estemos trabajando con este tipo de voluntariado y con este tipo de esquema precario. Es increíble. Hace más de un año y medio que estamos en emergencia. Estamos trabajando todos en las condiciones que podemos trabajar. El Estado no puede seguir trabajando como si esto fuera, de verdad, una recolección de juguetes. Y en el caso, estoy pensando, no sigo analizando la cuestión, en el caso de que sea lo que decíamos antes, de darle la posibilidad a estudiantes de medicina, de enfermería, para que hagan una experiencia, para que tengan una experiencia en este contexto de pandemia, en un lugar, en un hospital, en un sanatorio donde se necesita gente, habitualmente ese tipo de convenios se hace entre instituciones. O sea, se hace desde el gobierno de la provincia, con la Universidad Nacional del Litoral, Universidad de Rosario, un instituto de medicina, un instituto privado de quinesiología. O sea, se hace entre instituciones. Sí, y además se hace con el objetivo de incorporar algún tipo de tarea, pero garpando, además, profesionalmente. Sí, 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 son pagas. Bueno, a mí esto, digo, me parece que esto está chequeado, es oficial, llamaron al teléfono, mandaron mensajes privados a Facebook, lo tenemos absolutamente chequeado, no es un fake, ni mucho. Digo, es una expresión de cómo está trabajando el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, con este nivel de precariedad, y es inexplicable. Estamos a punto, muchachos, todavía de que venga la segunda ola, vamos a darle bola al tema y traten de ser un poco más serio, porque Guita tiene.